En el capítulo anterior de Roller Punch Mira, mira el pelo Justo, estás hablando del pelo, mira ¿Es normal que le salga tanto humo cuando tú le planchas? Hola, ¿cómo están muchachos? Si no sabes quiénes somos, yo soy Corcanzal del Chiras Yo soy Diego Cárdenas y discúlpenos que nos hayamos robado el canal de Jime Punch Pero es que la vamos a obligar a subir este video a su canal, mi hermano No es como una broma, es más un reto Porque queremos que Jime se vista de quinceañera preciosa Como en aquellos tiempos cuando ella era una pequeña niña retoñando a mujer La vamos a llevar a esos tiempos preciosos de juventud Porque ahora ya está más grande, Jime Está bastante grandecita, mi hermano Y si ustedes ven que traemos un disfrazito especial Es nuestro disfraz de cadetitos de quinceañera, mi hermano Porque hoy vamos a hacer sus chambelanes, mi hermano Estamos en camino a casa de Jime, así que vamos a ver qué sucede Amigos, hemos llegado a la casa de Jime Punch Ya traemos dos vestidos en la cajuela de quinceañera Mira, de esos de pastel Vamos a mostrárselos, vamos a hacer que se vista Y nos vamos a ir a tomar unas cuantas fotitos Así es que ahorita vemos cómo reacciona Ponchers, hemos llegado a casa de Jime Punch Yo aquí traigo una bolsita con las coronitas de princesa y de quinceañera Y tú, mi hermano, ¿qué traes ahí? Mi hermano, mira, yo traigo este bolsón, ¿no? Con dos vestidos enormes de quinceañera Muy que hermosos Oye, pero no nos abren Casa, esta... Abran Andro, estás por... Mira, ahí viene Andro Viene en pijama Todavía estás en pijama, Andrés Abre, ándale Por favor Ándale, ábreme la puerta Que yo sé ¿Cuál es tu problema? Abre la puerta Necesitamos molestar a tu hermana ¿El cuarto de tu hermana? Ándale ¡Gimena! No, 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 no No sabe que venimos Es una sorpresa para ella, mi hermano Ayúdanos con la bolsita Adivina qué le vamos a hacer, Andrés No sé, a ver aquí La vamos a vestir de quinceañera Y la vamos a llevar a toda la Ciudad de México A hacer fotos Tumblr Pero ella no sabe Ah, si no, creo que le guste su idea Vamos a ver A ver si nos abre ¡Gimena! ¡Gimeno! ¡Gimena! No nos abre A ver ¿Qué está pasando aquí? Ay, no, está dormida ¡Gimena! ¡Ajáte los vestidos, mi hermano! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Wow! ¿Por qué están aquí? Me vienen a molestar otra vez No es En vez de que te dé gusto que estamos aquí Y decir ¡Qué padre que llegaron! Mira nada más ¿Te gustan nuestros outfits, mi hermana? Ay, ya, Jimena Mira nuestros atuendos ¿No te gustan o qué? La verdad es que se ven bien ridículos ¡Cómo ridículos, mi hermano! Me iba a decir que me veía guapo, mira Te traje... Parecen marineritos ¿Para qué somos? Ah, no, no parecemos Somos marineritos Somos tus cadetes Te vamos a sorpre... Somos cadetes Somos tus chambelanes ¿Sabes qué son cadetes? No Son como chambelanes Mira como Diego Es un chambelán Traigo mi espadita y todo Entonces la quinceañera pasa al centro Y luego baila con nosotros, mi hermana Eres tú El principio azul Que yo soñé ¿Te queremos hacer un reto? ¿Te rifas o no te rifas De hacer unas fotos Tumblr? Tú de quinceañero y nosotros De cadetitos, mi hermana ¿Ahorita? Ahorita, en este instante Levántate Trajimos todo, mira El vestido está tirado Comandado por Andrew Que hoy nos está ayudando Tú nada más me... ¿Qué te vas a sacar el vestido? Ah, eso tú no te preocupes Es un vestido... Ay, es de Amarabi Es un vestido de Amarabi Exactamente, mira Ahí está ¿Y a dónde quieren hacer las fotos? Tú no te preocupes Nosotros tenemos todo listo, mi hermana Mira Solamente necesito ¿Y qué pasaba si decía que no? Te íbamos a tomar A seguir a la camioneta Así, mira Órale, vámonos Te íbamos a obligar Lo único que tienes que hacer Es meterte al clóset Cambiarte y listo Obligada vas a estar ¡Vámonos! ¡Al clóset! ¡Vámonos! Tiene que cambiar Está bien Aceptaré el bellísimo reto No sé cómo le vayamos a hacer Ni los planes que tienen estos Pero bueno Acepto este reto Y pues a ver Cómo nos van a quedar Las fotos Y les tenemos una sorpresa Alguien se va a poder ganar Este hermoso vestido De Amarabi Mil gracias Amarabi Por regalarnos este vestido Para que uno de ustedes Pueda ganarse Este bellísimo vestido Y lo único que tienen que hacer Van a tener que ir A nuestros Instagrams Que son estos Que están apareciendo aquí Y comentar en nuestra última foto Letra por letra Su nombre Sin interrupciones Y quien lo logre Vamos a elegir A uno al azar Y nos contactaremos Con él Está loca Ya Métete a cambiarte Vámonos Qué hermosa te ves Qué bonita Mira princesa Tío Pero acércate Para que te vean Todos Yo creo que vamos a pasar A una estética Que le hagan un cambiecito De look Y en eso Nos vemos Así es que vámonos para allá Hay que quitarnos esto No 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 Ponchers del amor Ya llegamos a la primera locación Que es la Fuente de los Ibeles En la Ciudad de México Es muy tradicional Y a Jimena le gusta mucho ¿Verdad? Muñequita de pastel Te lo juro Yo pensé que esto Nunca lo iba a volver a hacer O sea Después de hacer Las fotos de Expo 15 Dije Me retiro de esta vida Completamente Pero llegaron los rulés A tu vida ¿Y qué crees? Volviste a ser una muñequita Quinceañera de pastel ¿A poco no se ve hermosa Jimena? Voten en la encuesta Que está apareciendo aquí arriba Que se ve hermosa O no Tal vez a ustedes no les gusta Pero yo sé que a todos Les va a gustar Vuelta Vuelta Qué hermoso el vestido Aparte yo era de las personas Que neta que veía Pasar a las quinceañas Y decía Qué oso Y ahora yo estoy haciendo Este bellísimo oso Y yo no sé la neta Estos disfraces de qué son O sea Parecen marineritos Somos los cadetes Disculpame Como los príncipes De Ariel Es muy alta la quinceañera Vamos a empezar La primer foto Ahora sí Ponchers Ya tenemos la primer foto Y Jorge ya está acomodando A nuestra modelo Muñequita de pastel ¿Chinos? ¿Estás listo? Estamos casi listos Estoy acomodando a la modelo Que está muy hermosa De ese lado Oigan Yo voy a tomar la foto Porque yo soy el que tiene Buen ojo para esta Oye esta la vamos a poner En la sala de tu casa ¿Ya sabías? En la suya En la sala del Depa Ruler Que hermosa tu corona Carísima Se la prestó la reina Isabel Me duele mi cabeza Apúrense ¿Por qué? ¿Verdad la foto mi hermano? Está medio chueca ¿Eh mi hermano? No Pero sabes que mira O sea la hacemos igualita Pero que si se vea la fuente ¿No? Pues sí Perdón Pero esta quinceañera No tomó tan bonita foto Entonces la vamos a mejorar Esta vez Hermano espérate Acabo de descubrir algo Nuestros pantaloncitos Se transparentan Se te ven los calzones ¿Se le ven los calzones? Se le ven los calzones Que asco Ya toma la foto No hombre Jimena no sabes eh ¿Sabes quién? Necesitamos más luz Para la quinceañera Voy por más luz Miren lo que apareció Un rebote Quema eso ¿Verdad Jimena? Eso Mira así Que bonita Jimena Una Dos Y Tres Creo que la tenemos Vamos a verla Que hermosa Si se parece Te ves muy cómoda Muy segura Nada de pena que te da Vamos a ver la siguiente foto Que horrible Ok Para la siguiente foto Necesitamos una puerta Y ya encontramos una Que está para allá Pero En la foto Hay muchos cadetes Y esta vez nada más Hay dos Bueno Solo estoy yo Solo nos dio presupuesto Para dos ¿Qué pasó? ¿Qué haces allá abajo? Estaba viendo que todo estuviera bien en el vestido Y sí Todo perfecto muchachos Y sí Es tu gallo Oye Cabe un Caben los siete enanos allá adentro Es una crinolina enorme Blancarito Nosotros somos dos enanos ¡Quedanos! Para en el tráfico Vamos a pasar con la muñeca de pastel A la víbora Víbora De la O sea No es de madera Pero se parece Pero se parece Como la arquitectura Y ese tipo de cosas Hemos llegado muchachos ¿Esa es la puerta? Sí Perfecto Muy bien Bellísima Pónganse sus sombreritos Por favor Ay espadas y todo Mira como desenfundo la espada Mira yo Mira yo ¡Guálale! ¡Sas! ¡Sas! ¡Toma! ¡Otra! ¡Ay no ya! ¡Tanto! ¡Vamos a la foto muchachos! Nos vamos a acomodar Tienes que levantar esta mano Exacto ¿Y esta? Sí Y esta la tienes que tener con la esta No, no, no ¿Cómo? Sí Hacia atrás Como si la hubieras, o sea, justo sacado Ah, como si hubiera hecho Exactamente Ah, ya entendí Y ahora tú también Muy bien ¿Así, Jibena? Sí, pero ahora la cámara se tiene que poner muy atrás Para poder editar a los mens ¡Producción! ¿Nos ayudas a tomar una fotito? ¡Producción! Gracias, producción Ya estamos Espérate, no No, le faltan unas flores O sea, la chava esta trae unas flores ¡Qué exigente! ¿Qué es la quinceañera? ¡Ve nomás! Muchas gracias Ya tenés tus flores ¡Qué hermosa! ¿Lista? ¿Estás contenta con tus flores? Bueno, yo no Hace mucho calor Vamos a tomar la foto ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Foto! A ver, queremos ver el resultado Oiga, pero antes de ver el resultado final Tengo que editarla Ok, ahora sí está el resultado Por favor ¡Comparamos! ¡Comparamos! ¡Vamos a la siguiente foto! ¡Toma! ¡Ya! Ok, ahora sí estamos en la locación para la tercera foto Y la tercera foto es en el ángel Pero la dificultad de esta foto es que vas a tener que ser ahí Justamente ahí En esa islita a la mitad Entonces, no puede pasar ni un coche Todos tenemos que caer en esa mini islita Y no sé cómo caramba lo vamos a hacer Pero bueno, vamos Arriesgar el físico a la mitad de reforma Deberías de valorarlo, niño Así, mira Ándale, vamos a cruzarnos ¡Ay! De este lado Caminando Aquí Vamos a tener que hacer algo Con su figura va a tener que tapar a todo el grupo de personas que está ahí Para que se parezca lo más cercano a esa foto ¿Ok? Vamos a hacer la foto de este lado Me tengo que agachar ¡Luce en la cara! ¡Muy que hermoso! ¡Espera! ¡No cierres el ojo! ¡No hombre! Y la cantidad de gente que hay el día de hoy en El Ángel ¡Qué bárbaro! ¡Listo! ¿La tenemos? ¡La tenemos! ¿Verdad? A ver Creo que la tenemos Quiero ver tu reacción ¡Córale! ¡Aquí están las dos fotos! ¿Les gustó un punchers? Comenten aquí abajo si se parecen Yo creo que sí se parecen Y vamos a la siguiente foto ¡Venganse de este lado! ¡Ay, Dios! ¡Córrele! ¡Dios mío! ¡Córre más rápido! ¡Cuidado! ¡La levanta también! Yo no había visto ¡Trae tenis! ¿Qué traes ahí abajo? ¡Trae tenis! Hemos llegado a la locación Ya nada más Nunca creí que me estuviera tomando fotos en El Ángel Con vestido de quinceañera ¡Dios! No, y espérate Falta que llegue aquí la limusina Y esas cosas Oigan, tengo la siguiente foto Y es Pero ahí también hay cuatro chamelanes Por lo que tendremos que usar El recurso del Photoshop ¿Les gustó? Para acá Por favor Tienda hacia allá Yo el primero, yo el primero Tienes que estar Con la mano en el pantalón ¿Así? Y haciendo así La foto en ¡Una! ¡Dos! ¡Ay, esperen! ¡Yo traigo lentes! ¡Uy, hasta increíble! Yo soy un mago de la edición, muchachos Este es el resultado ¿A poco no está igualita? Es más Quedó mejor que la original La neta El encuadro es mucho mejor Bien producción Te quedaron bien padres tus fotos ¡Bravo producción! ¡Vámonos a la siguiente foto! Seguimos en Reforma Nos cambiamos de locación Ahora estamos más hacia Hacia un lado de Reforma Oigan, vamos a hacer esta foto La verdad es Yo la quiero hacer Porque se ve muy que hermosa La señorita de la foto Oigan, elegimos esta locación Porque es la que se parece más A la foto que eligió Diego Para recrear con Jimena En sus 15 años Entonces Ahí en la foto Estamos viendo Que hay árboles preciosos Y todo Lo único que nos va a faltar Es el sol Porque aquí en la Ciudad de México Ya no hay sol Ya está lista Vela, vela a acomodar mi hermano La verdad estamos haciendo esta foto Porque no queremos hacer La siguiente foto Que Chino se escogió ¡Ay me cacho! No queremos hacer la siguiente foto Que Chino se escogió Porque está muy complicada Y puede ser hasta peligrosa Si es que vamos a hacernos aquí Un ratito tontos Para que no la hagamos Me acomodo de este lado Mi hermana Siento la madrina de la quinceañera Mi hermano Acomodándole el vestido Así está bien No hombre, tengo una foto ahora El rebote yo lo pongo La foto en 3, 2, 1 No hombre, la tenemos La tenemos Vamos a ver la reacción Mientras Mi vestido se ve increíble Guau, la verdad es que Pero no estoy como muy agachada Ah, es exigente la modelo Que bárbara Tenemos que repetirla Vamos a repetirla Fui un fail ¿Qué ves, fotógrafo? ¿Qué fue? Discúlpame, es que el sol está muy fuerte aquí Ah, es exigente la modelo Mientras más nos tardemos Así menos Hacemos la última foto Que ya no queremos Listo, ya estamos 3, 2 Mi hermano Creo que ahora sí la tenemos A ver Veanla, vean Venga, vengan De este lado ¿Listos? Guau Ahora sí ya te salió Ahora sí te parece ¡Bravo! Bueno Pues listo Yo creo Tenemos que hacer la foto de la calle No, esa no, chinos No, sí, ya se va a poner el alto Mira Nada más que se ponga el alto Y nos ponemos en la calle Tienen que hacer como si caminaran ¿Ok? No, mejor aquí Ahí está Ya No, no, no No, no, no No, no, no Ponchers, estamos a punto de hacer La foto más peligrosa de este video Porque tenemos que ponernos Justo cuando se pone el alto Pero dura 14 segundos exactamente Entonces es el tiempo que tenemos Para acomodarnos Arreglarnos todo Y que la producción tome la fotografía ¿Ok? Vamos Al centro Ya se puso Ya se puso Centro 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 Ahí está Centro ¿Listo? Una Dos Tres ¡Lo logramos! Creo que lo logramos Vamos a ver la foto A ver ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! Mira nada más Parece ser una muñequita de pastel Se parece a la foto de los Beatles Que van cruzando la calle en Londres Ah, sí, es cierto ¡Me encantó! Bueno amigos Esas fueron todas las fotos Espero que les haya gustado mucho Pongan acá abajo en los comentarios ¿Cuál fue su favorita? Los queremos muchísimo Y nos vemos al próximo video O sea que soy Jive ¡Punch! En el siguiente capítulo De Ruler Punch A esta broma que hermosa De Ruler Punch ¿Veas Jimena? ¡Uh! Claro que sí Va a quedar increíble Yo neta quiero ver La reacción de Diego Tenemos como una hora máximo Porque Diego se fue Y dijo que llegaba pronto Digan, acaba de entrar Diego Y no me ha visto Se va a fallar todo Es una broma Tú sí puedes hacer bromas Y yo no Saluda a la cámara A ver ¡Suscríbete!